Tijuana a unas horas y me llaman cotorreando yo me jalo chale no hay fijón No solo lo bueno disfruto lo malo los buenos recuerdos los tragos amargos Morras tengo varias no quiero a ninguna buscan el dinero por ser colero Sirvan de lavada agarrando viadas todos bien contentos destrozó el momento Traigo buenas clicas me las rolo con los morros yo controlo los negocios pues mi padre me enseñó De la perla pa' Tijuana a unas horas y me llaman cotorreando yo me jalo chale no hay fijón No, 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 no Yo lko, yo lko, yo lko Ya, ay, tu, eh Hacqui de洗adio, eh Phat pusi, sha no Tan fin, yo cum rai pa mi banana Cholea, fremse, me jumpa no taxi Ta, tonight, you will come in a mi cara ¡Gracias! 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 Arriba, pa' abajo, lento, lento. Hacho, mami, esos movimientos. Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento. Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento. Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento. Y si se pone de espalda, ¿por qué quiere? Pues toma, dale, toma, dale, toma, 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 dale, toma, dale, toma, dale. ¿Te gusta esto? Pues entonces dale. Toma, dale, toma, dale, toma, 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 dale, toma, dale, toma, dale, toma, dale, toma, dale. Y si se afloja la madera, pon un clavo y un mal. Clávala, 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 clávala. Pa' dejar que se afloje, no lo piense, dale duro y clávala, 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 clávala. ¿Dale qué te gusta? No sé. Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, pa' arriba, pa' abajo, lento, pa' arriba, pa' abajo, lento, encierto, y rito, yo, mami, eso, movimiento, pa' arriba, pa' arriba, pa' abajo. remove a gente con mi roma, como de quitar cabrón, pero yo estoy buensema, 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 buensema. Juga de Christmas, ma bema. Buensima, siempre buensema. All right, hay que tener la clave de mi Pima. Con el flow que tengo, tengo tu gato en celo, vagabelo. Si no me crees, pregúntame el y alguelo. Bling, bling, parte de mujeres pidiendo bing, bing. Somos legendarios como Coco, bling, bling. Estoy en un nivel donde mi pijama es Torchicabana. El cuello me brilla sin usar cubana. Tengo putas nuevas todos los fines de semana. Que viva la calma, también torre de sabana. Soy body, también soy domi, siempre ando con los míos. O sea, con mami. Cada vez que tú quieras frontear, piensa que hay dinero. También te podemos dar. Buen Sima, Buen Sima, Buen Sima, Buen Sima. Júgate Kiss, Chuma, Bema. Buen Sima, siempre Buen Sima. All right, bye. Que tener la clave de mi Pima. Buen Sima, Buen Sima, Buen Sima. Júgate Kiss, Chuma, Bema. Buen Sima, siempre Buen Sima. All right, bye. Que tener la clave de mi Pima. Tengo 18, tengo un B8, montado en la BM. Mi corillo tiene Banshee, GATM. Cabrón, todo a mí me teme. Con mujeres de colores como a ti, M. Me voy a comprar una casa en Vita M. Al lado de la mansión que tiene Alka. Júgate la carta. Yo tengo un combo cabrón en lo más alta. En mi corillo somos 300 soldados como los de Esparta. Muerta, loca, que es menos la falta. Buen Sima, Buen Sima, Buen Sima. Buen Sima. Y dime, si tú quieres yo te presto mi amor. Y dime, esta noche vamos a hacerlo otra vez. Soy pecadora y yo lo confieso. Vamos a comernos despacito a besos. La noche está caliente. Me gusta como mientes. Pero yo sé que tú me quieres. Pero yo sé que tú me quieres. Me agarro, me agarro y te doy ratatá. Los ojos virao, virao pa' atrás. Me evito de Jane y tú de Tarzán. Azotaste booty que aún es natural. Me gasto la plata. Me gasto el dinero. Porque si me lo gano, me compro lo que quiero. Pero yo sé que tú me quieres. 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 Te agarro, te agarro y te doy ratatá. Los ojos virao, virao pa' atrás. Me evito de Jane y tú de Tarzán. Azotaste booty que aún es natural. Te agarro, te agarro y te doy ratatá. Los ojos virao, virao pa' atrás. Me evito de Jane y tú de Tarzán. Azotaste booty que aún es natural. La nina, la Tommy, bien tierna, bien perra. Perreo, bien sucio, sonando la vea. Un poco romántico si tú me presea. Hoy puedo contigo, mañana cualquiera. Y dime. Yo, papia. Si tú quieres, yo te presto, mi amor. Yo, papia. Me escuchaste, yo no quería. Me pinchaste, no hay mala mía. Me cansé de todas tus mentiras. Te boté lo mejor de mi vida. Te vete, te boté, reité. Compré una pistola y de mi parte, mátate. Tengo otro, ya tú eres mi ex. Sin ti me bajas mucho más que bien. Mucha mierda te aguanté. Muero antes de volver, por favor, no me llames. Háte los dientes, la teta, el culo. Pero sorry, te bloqueé. A tu amiga me clavé. La delbo, chinche. Te boté y me compré un M3. Como Bad Bunny estamos bien. Nadie me chapea, nadie me pelea, nadie me pichea. Dile a las redes lo que tú quieras. La volví como quieras, me llegan, man. Búscate a otro que te aguante tu pelea. Sufrí, pero ahora río, la vida es bella. A tu nombre anoche prendí una zeta. La que tengo ahora tiene la combi completa. Eso es chocho, culo y teta. Tú eres incompleta. Tú lo que me causas a mí es pena. Sorry, mala mía, pero hablaste mucha mierda. Te lloré mucho. Esa es mi respuesta. Que te vaya bien. Fui yo que te boté. Tú eres un TVT, moriste rey, pe. Espero que me olvide y que otro valore. Pa' mí sería mejor que te chocar un tren. Mami mala mía, billete de cien. Esta es la mía. La cuenta viral, la baby en tu silla. Tú lo que causas risa. Fui. Nosotros amigos, amigos. Le dije el papo. Le dije el papo. Ya meto el colpo. Esta noche nos va a pon Pablos. Vamos a cochiniar. Sígueme, Pablo. Vamos a cochiniar. Estamos a dichiar de todo y a cochiniar. Póngame el cenario. Voy a cochiniar. Voy a cochiniar. Vamos a cochiniar. Sígueme, Pablo. Voy a cochiniar. Vamos a dirigir en el joio. Voy a cochiniar. Póngame el salario. Voy a cochiniar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Infinite Scrolls. Infinite Scrolls. Infinite Scrolls. Gracias. Wrapping it up, ladies and gentlemen. Infinite Scrolls. Etéé conhe 보낸 Mí. Yán miré mi 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 de mí. Denver, 한다, enみ ya, nevía. Envía mi de mí, McCarthy, Denver, envía. Envía, envía mi mi,vía vent D ainsiぶia, envía mía, envía. Me envía mía, envía en mi, D n en mía, vehía me t in mi, Marvía mi, arbía, me em mi de mí, me envía mi de mí. Venmía, envía mi, devía mi, devía miasi de mí, devía mi, devía mi, devía enfermía, meViva mi, MIA se pide, devía mi, devía mi, devía mi, devía mi, devía mi, hacia Bogotá. Everybody checking in with us. Everybody checking in with us. Everybody checking in with us. Everybody checking in. Thank you. Thank you for being here. Gracias por estar con nosotros. Boy, the room, Ballantyne, True Music, Infinite Scrolls. We will do it again, True Music. We will do it again. We will do it again. We will do it again. We will do it again.